Bueno pues nada familia, aquí os dejo ese temita del maestro Alejandro Sá, de su disco nuevo La Música No Se Toca. Y bueno, espero que os guste. Y más y a menos. Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de toda la fuente Y eres el timbre del nido de migorríone Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrome Y eres el rayo de mayo, mileta, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes verdades, abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y tienes que vienes de Martí va A regresar vamos que tirar En las cabezas están solas a veces Lo que está haciendo es lo que parece A veces parece que te hayan marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina Las trenzas como la sirena Y reman la arena si quieres Ay mi hembra, tus labios de venta te quedan Mejor con los míos y ruedas Mejor tus sonrisas y muerdes Ay mi hembra Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Siento que la madrugada nos hizo más fuerte Luego la charla tranquila entre gotas Las miras hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Siento las lágrimas caen pero no tienen nombre Creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tal como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina Las trenzas como la sirena Y reman la arena si quieres Ay mi hembra, tus labios de venta te quedan Mejor con los míos y ruedas Mejor tus sonrisas y muerdes Ay mi hembra Ay mi hembra, tus labios de venta te quedan Ay mi hembra, tus labios de venta te quedan